Buenos días, bienvenidos de nuevo a los microvídeos de la asignatura para el correcto seguimiento de la asignatura, en este caso a los microvídeos orientados a los contenidos prácticos. Vimos el otro día la sesión de resistencia, hemos estado viendo planificar, revisar, evaluar, cómo organizar las sesiones y hoy vamos a ver la sesión de fuerza y esta sesión de fuerza va a estar dividida en dos pequeños vídeos. Hoy vamos a ver la sesión de fuerza en sala de musculación, que es una realidad que probablemente nos vayamos a ir encontrando cada vez más a medida que las personas mayores vayan preocupándose más por su salud y vayan apuntándose a las salas de musculación, que tenemos por suerte con bastante uso por todas partes y veremos el próximo día, el próximo vídeo, la sesión de fuerza sin sala de musculación, es decir, en las salas normales en las que tenemos varios grupos y las actividades que vamos a encontrarnos de grupales que organizan los diferentes centros grupos de mayores, ayuntamientos, etc. Bien, vamos a empezar con la sesión de fuerza de sala de musculación, recordad, en inglés las siglas van a ser resistance training para hablar de fuerza y que tenéis la información en los documentos de la CSM. Bien, para organizar la sesión de fuerza hacemos un pequeño recordatorio, si recordáis lo que decía la CSM, era hacer de 8 a 10 ejercicios que tuviésemos de 8 a 15 RM de intensidad, ese era el objetivo final, en la 1 siquiera directamente te pone 8 a 12 RM de final y que hicieses de 1 a 3 vueltas. Bien, vamos por partes. Lo primero, de 8 a 10 ejercicios. Entendemos que este es el objetivo final. ¿Qué significa que este es el objetivo final? Pues que un sujeto que llega hoy, su primer día a una sala de musculación, no tiene que aprender 10 ejercicios hoy. Vamos a tener cabeza. Hay una progresión respecto a los ejercicios, respecto a cuántos ejercicios va aprendiendo. Lo fundamental de una sala de musculación es la seguridad, es hacer bien los ejercicios que elijamos. Esto, evidentemente, también, la selección de ejercicios va a tener que ver con las circunstancias. ¿Qué me refiero a las circunstancias? Pues no va a ser lo mismo si vais a una sala de musculación con una persona mayor y sois el entrenador personal, que podéis estar con él, corrigiendo cada acción que hace. Ah, sí, esa persona ha llegado a la sala de musculación y hay que darle unas ideas iniciales para que comience, pero una vez le has vigilado durante el primer día o el segundo día, en realidad el sujeto va a estar solo en la sala de musculación, con lo cual va a tener que ser el mismo el que gestione sus ejercicios. Bien, en cualquier caso, vamos a tener que tener en cuenta, evidentemente, el nivel del sujeto. Yo siempre paro con las aspiraciones de que vamos a tener sujetos que realmente no tienen experiencia en la sala de musculación. Son personas mayores sin experiencia en la sala de musculación. Evidentemente, esto cambiaría si tuviésemos personas mayores con mucha experiencia en la sala de musculación, que sería completamente diferente. Pero si tenemos personas mayores sin experiencia en la sala de musculación, cuando elijamos los ejercicios, lo que vamos a tener que tener en cuenta es que sean ejercicios fáciles de hacer. ¿Y eso qué significa? Ejercicios que requieran poco control postural. ¿Qué significa eso? Que tengan una cadena cinética cerrada, que sea modo articular, no necesariamente, puede ser de articular, pero lo importante es que no tengas que preocuparte en el control de la postura. En las recomendaciones generales de entrenamiento de fuerza para personas adultas, hacen la simplificación, es decir, que trabajemos con máquinas. Esta es una simplificación muy sencilla orientada a las salas de musculación, porque las máquinas permiten pocos errores y permiten que no tenga que haber una persona contigo explicándote lo que tienes que hacer. Suelen tener unos diagramas y uno puede ser bastante autónomo en el uso de máquinas. El error de esto es caer y pensar que por el hecho de ser máquinas ya son correctas respecto al control postural que exigen de ti. Y os voy a poner un ejemplo muy común. Supongo que todo el mundo conoce una sala de musculación. Y seguramente todo el mundo habréis visto cómo es esa máquina de polea alta en la que los sujetos se sientan para hacer el dorsal ancho en la que un sujeto se sienta aquí y coge la polea alta. Realmente esto es una máquina y sin embargo el control postural de este sujeto tiene que hacer para hacer bien el ejercicio es muy grande y es muy complicado que un sujeto que tenga un mal control postural pueda utilizar esta máquina sin hacer clásicos errores de esta máquina como balanceos con la columna o posiciones extrañas para pasar la barba por detrás de la cabeza, etc. Entonces lo que quiero que os quede claro es que no por ser una máquina es seguro. Lo importante es el control postural. Lo importante es que el sujeto cuando empieza a entrenar tenga muy pocas posibilidades de movimiento. Que su columna, su espalda estén bloqueados de inicio con el ejercicio que hayáis ejercido. Y luego, pues sí, tiene que ser una máquina, ser una máquina, pero en un momento dado podría incluso ser un peso libre. Y para buscar este objetivo del control postural. Cuando los sujetos ya saben hacer los ejercicios, cuando ya van entrenando, cuando va pasando el tiempo es cuando evolucionamos de máquinas, de situaciones de mucho control postural a situaciones donde el control postural tenga que ser voluntario. El sujeto por el hecho de que él aprenda a controlar su propia postura. Esa es una evolución, desde tener una cadena cinética muy cerrada a tener movimientos que pueden tener a muchos grados de libertad en cuanto a sus articulaciones. Es decir, ejercicios donde realmente el sujeto está de pie, y a lo mejor está haciendo un curl de bíceps de pie, donde tiene que controlar absolutamente todas sus articulaciones para no mover su cuerpo. Por lo tanto, en posiciones que sean lesivas o que sean de más tensión para su columna. Bien, por lo tanto, es importante esa elección de ejercicios que vamos a plantear al sujeto. Luego, la evolución, como sabemos, será de una a tres series, de una a tres veces repetir esos ejercicios. La forma, por lo tanto, de organizarlo, si estamos hablando de hacer una sola mezcla de ejercicio, es un circuito. Es decir, que tengamos una actividad, otra actividad, otra actividad, y que el sujeto vaya pasando de una a otra. De forma que, cuando termina el trabajo, ha terminado su sesión de entrenamiento. Eso no necesita hacer una única serie. Esto es la forma en la que se inicia el circuito, y luego podemos ir evolucionando a hacer dos vueltas, o tres vueltas en un circuito, o una evolución más avanzada es hacer varias veces la serie dentro del mismo circuito. Es decir, hacer todas las series de este ejercicio, todas las series de este ejercicio, etc. Recordar que la recomendación es entrenar dos o tres veces a la semana. Esto quiere decir que no hay espacio para rutinas divididas, ni para este tipo de entrenamientos de fuerza propios de los gimnasios, que entrenan sujetos que entrenan cinco o seis veces a la semana. Es decir, es nuestros usuarios que van a entrenar solo dos o tres veces a la semana. Sus ocho o diez ejercicios contemplan ejercicios de todo, de los principales grupos musculares. Es decir, ejercicios tanto del tren superior como del tren inferior. Si vais a organizar un circuito, lo más interesante es que pongáis un ejercicio del tren superior, uno del tren inferior, un tren superior, un tren inferior, un tren inferior, un tren inferior, un tren inferior, un tren superior. De tal forma que el sujeto, cuando está haciendo un trabajo, esté descansando del trabajo que ha hecho anterior. Esto permite no tener necesariamente que esperar un minuto, un minuto treinta entre ejercicios, sino poder esperar menos entre un ejercicio del siguiente y hacer un circuito más rápido, y optimizar el tiempo que las personas pasan. Dentro de su sala de musculación. Esta sería la organización correcta de una sesión de fuerza para un sujeto. El número de ejercicios dependería del nivel del sujeto. Cuando un sujeto ya esté deshacerse adaptado, podríamos incluso a ocho, diez, incluso doce. El número de series a ese circuito, evidentemente, también dependerá de lo avanzado que esté el sujeto. Cuando hablamos de avanzar, hablamos de avanzar realmente de meses. Es decir, no pasamos de hacer una serie a hacer tres en dos semanas. Pasamos de hacer una serie a hacer tres en meses de entrenamiento. Igualmente, cuando el sujeto ya conoce todos los ejercicios, podemos ir cambiando los ejercicios, pero una cosa que a veces ocurre, en errores muy comunes, es cambiar los diez ejercicios de golpe. Te voy a cambiar la rutina y cambias diez ejercicios de golpe. ¿Cuál es el problema? Pues que tienes que volver a aprender diez ejercicios de golpe. Eso no es la forma lógica de evolucionar. La forma lógica de evolucionar es que tú quitas un ejercicio y metes uno nuevo. Y cuando ya se lo sabe, quitas otro ejercicio y vuelves a metes uno nuevo. Y cuando ya se lo sabe, y al cabo de X semanas has sustituido, si lo que querías era sustituir, todos los ejercicios para que el individuo tenga variedad de ejercicios y no se aburra haciendo siempre lo mismo. Pero no, vamos a intentar explicar diez ejercicios nuevos y a pensar que se los va a aprender porque tú le has hecho una explicación de cinco minutos de diez ejercicios porque eso no es real y eso no ocurre así. Otra cosa que hubiera dicho antes es que seas un entrenador personal, en cualquier caso estás con él, en cualquier caso puedes ir explicando en todo momento y corrigiendo en todo momento lo que está haciendo. Y ahí sí, evidentemente, la variedad de ejercicios que puedes elegir es mucho mayor y, por lo tanto, es mucho más interesante. Que, evidentemente, luego está el concepto intensidad, que hablaremos del concepto intensidad, del concepto RM, cuando se habla en el vídeo sobre evaluación del RM e intensidad en la fuerza. Esto es todo y muchas gracias. ¡Gracias!